Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes excluir determinadas categorías de sitios web de dónde aparecen tus anuncios. Esto se puede dar, en la mayoría de casos, por motivos reputacionales. Seguramente no quieres que tus anuncios aparezcan en determinadas zonas. Bueno, como has visto, lo que he hecho es hacer clic en crear campaña. Vamos a seleccionar, valdrían muchos tipos de campaña, pero vamos, por ejemplo, a hacer clic en tráfico. Hagamos clic en tráfico. Continuar. Y ahora nos desplazamos a donde está la selección de ubicaciones. Aquí veis, vamos a editar ubicaciones y aquí nos aparecen las ubicaciones en las que pueden aparecer nuestros anuncios. Y aquí abajo de todo, fijaos, excluir categorías. Y aquí nos da una serie de listas de las categorías que lo podemos excluir. Fijaos. Problemas sociales controversiales, adultos, tragedias y conflictos, citas, juegos de azar. Esto, por poneros un ejemplo. Imaginad que estáis haciendo un anuncio de Facebook Ad y que tal vez sois un bufete de abogados serios. O que sois una firma de arquitectura o una firma de ingenieros. Pues estoy seguro que nos gustaría que aparecieran vuestros anuncios en páginas para adultos, citas, etc. Y de este modo los podéis eliminar cuando los seleccionáis. De este modo podéis excluir estas categorías. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.